El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, Programa Delfín, tiene cobertura nacional y participan investigadores del IPN desde hace 16 años y estudiantes politécnicos desde hace 7, fungiendo como consejera técnica la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, Secretaria de Investigación y Posgrado de nuestra Casa de Estudios. Este programa académico convoca anualmente a estudiantes para realizar una estancia de dos meses en alguna unidad académica del país o del extranjero. Despierta el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología, contribuye en su desarrollo personal, académico y cultural e impulsa la cultura científica de nuestros estados, regiones y país. Participan estudiantes de alto rendimiento, con talento y vocación por la investigación, que con la experiencia personal y académica adquirida, deciden integrarse a programas de posgrado del país y del extranjero. Los logros institucionales al llevar a cabo este programa han sido una mejor vinculación interinstitucional, un incremento de la titulación a través de la realización de tesis, más acreditación de programas académicos, fortalecimiento de los posgrados institucionales, un significativo apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico y la obtención de recursos para proyectos de investigación e incremento de la calidad académica. En el año 2014, con el decidido apoyo de la doctora Yolozóchil Bustamante Díez, directora general de nuestra alma mater y de la Secretaría de Investigación y Posgrado, participaron 184 alumnos de nivel medio superior y 116 de nivel superior, de los cuales fueron apoyados 110 en la Ciudad de México, 173 en el interior de la República y 13 en el extranjero. La estancia de investigación se llevó a cabo del 23 de junio al 8 de agosto y el Congreso Nacional del 20 al 23 de agosto de este año. El día 19 de agosto, en ocho autobuses del Politécnico, se trasladaron 300 estudiantes acompañados de personal docente y de apoyo, además de personal médico con ambulancia a Nueva Vallarta, Nayarit. Esta es mi segunda vez en el programa del FIM. Espero que esta segunda vez sea de una mayor retroalimentación para mi vida. Yo quiero ser una futura investigadora y he tenido muy buenas experiencias en este programa. Lo considero de un alto nivel y que todos los estudiantes deberían de al menos probarlo una vez. El día 20 se realizó la Asamblea del Honorable Consejo General del programa del FIM. Este honorable consejo está integrado por 79 rectores de las instituciones de enseñanza superior participantes, donde se analizan, discuten y toman decisiones para el mejor desempeño del programa. Cada año el tema cultural es dedicado a un Estado de la República. Este año Sinaloa participó con música de banda y danza regional. Realicé mi estancia de investigación en el País Vasco, España, donde el tema de investigación era remodelado eléctrico cardíaco en pacientes con resistencia a la insulina. Me ha dejado una gran enseñanza y una gran lección de vida, puesto que más adelante pretendo realizar un posgrado. La conferencia magistral que se dictó tuvo como tema reflexiones sobre la ciencia, valores, exigencias e implicaciones, a cargo del científico Federico Paez Osuna de la Universidad Politécnica de Sinaloa y se impartió con la intención de sensibilizar a los estudiantes a fin de realizar estudios de posgrado. A mí el programa de fin me dio la oportunidad de participar en un proyecto en conjunto con el CICES Unidad Ensenada, que refiere precisamente a la caracterización de yacimientos geotérmicos mediante simulación numérica. Actualmente es un tema de gran importancia debido a que las grandes reservas de petróleo se agotan de forma alarmante y es necesario encontrar nuevas fuentes de energía que sean capaces de sustentar a futuras generaciones dentro de nuestro país. Compañeros, yo les invito a que participen en este tipo de programas debido a que nos amplía en gran modo el panorama desde una visión científica, ya que es de gran importancia y es de suma necesidad para nuestro país. La inauguración del Congreso estuvo presidida por el Coordinador General del Programa y Autoridades Invitadas, donde el IPN recibió dos reconocimientos por el excelente trabajo realizado en la Segunda Asamblea Ordinaria del Honorable Consejo Técnico y por la realización de la evaluación nacional de 5.300 solicitudes llevada a cabo por 250 docentes del instituto y el segundo por la destacada participación de la Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo. El programa organiza una fiesta de bienvenida para los estudiantes de todas las instituciones participantes con el fin de favorecer la integración entre ellos. Hice mi línea de investigación en Murcia, España y trató de la importancia y alternativas de la diabetes gestacional. Es de relevante importancia ya que la diabetes es uno de los problemas de salud más importantes en México y es fundamental para evitar algunas complicaciones tanto en la población como en las madres. Me ayudó mucho a madurar como persona y a darme cuenta que hay muchas alternativas que como jóvenes podemos tener y que es nuestra decisión y oportunidad tomarlas. Así que chicos, inviertan en la ciencia. Como resultado de la estancia de investigación fueron presentadas con éxito 235 ponencias por estudiantes de nivel medio superior y superior de las áreas de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. Nuestro proyecto fue acerca del diseño e implementación de un reloj de sol para el Instituto de Astronomía en la UNAM. Este tipo de proyectos ha sido más que nada para fomentar la cultura científica en México y en nuestro caso fue en el Distrito Federal. Con este tipo de proyectos hemos visto que los chavos han interesado más por la ciencia porque desafortunadamente la ciencia ha estado decayendo en México y sin estos proyectos creo que seguiríamos igual. Pero gracias a este tipo de verano desde la investigación, los chavos han interesado más por la ciencia. En nuestro proyecto incluimos varias cuestiones de diseño y también tuvimos que estudiar muchas cosas de astronomía para podernos adentrar en este mundo que es de la observación del cielo astronómico. Los invitamos a que participen en cuestiones de investigación como esta porque hay varios investigadores que estoy seguro que los aceptarán para brindarles su conocimiento. Los estudiantes asistieron al evento de la oferta de posgrados de diferentes instituciones de educación superior, destacando la participación del Politécnico que ofrece 74 maestrías, 38 doctorados y 32 especialidades. En su conferencia, la doctora Dolores Manjarrés Álvarez, directora adjunta de posgrados y becas de CONACYT, dio información detallada respecto a las becas para maestrías y doctorados que ofrece el Consejo a nivel nacional e internacional. La experiencia que nos dejó el programa del PIN fue desarrollarnos en el campo de la investigación, conocer más gente e investigar sobre la cultura de los demás. La estancia la realizamos en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. Trabajamos el tratamiento de aguas residuales con colorantes textiles mediante el uso de energías fotovoltaicas. A la par realizamos un proyecto con una tela inteligente, es un acabado antibacterial. ¡Déjense adoptar por un científico! Nuestro instituto proporciona al evento un programa deportivo en el que invita a todos los participantes a realizar actividades para mejorar su salud y elevar su calidad de vida. Se ofrecieron actividades de playa para 327 alumnos, natación para 803 y activación física para 100, atendiendo un total de 1,230 estudiantes de las diferentes instituciones participantes. También se llevó a cabo la tradicional carrera de 5 kilómetros, con la participación de 450 estudiantes de las distintas escuelas donde el Politécnico obtuvo el primer lugar en la rama varonil y el tercero en la femenil. Arturo, la idea de que la cuestión deportiva también esté interactuando con la cuestión académica y la cuestión cultural, ¿qué te parece para la formación de todos los chavos? Arturo, me parece una parte esencial de todos. Son muchas las cosas que debemos de ir desarrollando conforme va pasando nuestra vida y esta es una de las más importantes. Arturo, por último, sabemos que estuviste en España, eres un futuro médico. ¿Crees tú en esta filosofía del Politécnico de hacer una integración real entre academia, cultura y deporte? Claro que sí. Este tipo de actividades es muy importante porque nos va a echar al futuro, nos va a desarrollar esta parte de la investigación que también es muy importante, la usamos día a día en todas nuestras consultas. Por último, la Coordinación General del Programa y autoridades presentes realizaron la premiación de la carrera de 5 kilómetros y ofrecieron un agradecimiento especial al Instituto Politécnico Nacional por el envío de una doctora, dos paramédicos y una ambulancia de la dirección de servicios estudiantiles que atendieron numerosos casos y emergencias, el equipo de 15 docentes moderadores para las ponencias, la grabación del Congreso por personal de la UPEB de todas las actividades del Congreso para la difusión y reconocimiento de la participación del Politécnico y por la disposición y uso de ocho autobuses y 16 operadores para el traslado de los estudiantes. Asimismo, se agradeció a todas las instituciones participantes su asistencia, invitándolos a la emisión del vigésimo Congreso del Programa del Fin el próximo año, dando por terminadas de esta manera las actividades del Congreso. Los logros de nuestros estudiantes han sido significativos, sus participaciones brillantes en el cúmulo de 2.400 estudiantes que participaron y sobre todo considerar a ustedes que este programa y así lo observen también es un programa muy importante para la institución, para nuestro país y que no solamente la parte académica de investigación está cubierta, sino también la parte deportiva, la parte cultural y adicionalmente la parte médica y de apoyo a la comunidad, como es la misión de nuestra institución, está totalmente cubierta en estos tres días de importante Congreso. Los invitamos a que participen el próximo año con nosotros y cualquier duda que tengan sobre el programa podrían solicitarlo a la Secretaría de Investigación y Postgrado que con mucho gusto los atenderemos. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.